Las fechas son un tipo de dato muy común en las hojas de cálculo y en ocasiones cuando tenemos un rango de fechas nos vemos en la necesidad de obtener la fecha más cercana a la fecha actual. En esta lección analizaremos las opciones que tenemos para hacer este tipo de búsqueda en Excel. Antes de mostrar las posibles soluciones es conveniente recordar que las fechas en Excel son números y es a través del formato de las celdas que los visualizamos como fechas. Es por esta razón que podemos utilizar sin ningún problema alguno las funciones de Excel que generalmente utilizaríamos con valores numéricos. Por ejemplo, podemos observar que hemos utilizado la función min y la función max para obtener la fecha más antigua y la fecha más reciente dentro de un rango de fechas. Las fechas no están ordenadas, pero eso no impide que las funciones devuelvan los valores correctos como observamos. Cuando hablamos de realizar búsquedas, es prácticamente inevitable considerar a la función buscar v, ya que es una de las funciones más utilizadas para buscar en Excel. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las ocasiones, no necesitamos que la función buscar v haga una búsqueda exacta, sino que haga una búsqueda aproximada por lo que utilizaremos de manera diferente el argumento ordenado de la función buscar v. En la mayoría de los casos, indicamos el valor falso para el cuarto argumento de la función, pero para hacer la búsqueda aproximada, indicaremos el valor verdadero. Por ejemplo, primero en la celda f6 insertaremos la función hoy. Como sabemos, esta función devuelve el número de serie de la fecha actual. El número de serie es el código de fecha y hora que Excel usa para los cálculos de fecha y hora. Si el formato de la celda es general, antes de especificar la función, Excel cambia el formato de celda a fecha. Como en este caso, entonces en la celda f6 insertaremos la función hoy, o también podemos escribirlo, empezando con el signo igual, seguido el nombre de la función hoy, y abrimos y cerramos paréntesis. Para ingresar la función, presionamos enter, o también podemos hacer clic al ícono que se encuentra en la barra de fórmula del check para introducir la función. Con la función buscar v buscaremos el valor devuelto por la función hoy, que para este ejemplo será el valor de 26 de abril de 2022, que es la fecha en que se realizó esta elección. Pero antes de utilizar esta fórmula, es necesario ordenar las fechas de manera ascendente, ya que las búsquedas aproximadas con la función buscar vb funcionarán solamente si los datos están correctamente ordenados. Entonces, primero seleccionaremos el rango desde A2 hasta C21. Luego nos dirigimos a la ficha datos. En el grupo ordenar y filtrar, clic al comando ordenar. En la lista desplegable ordenar por, seleccionamos por fecha de registro, que es la tercera columna. En el criterio de ordenación, escogeremos de más antiguo al más reciente, que por defecto ya está. Luego, clic al botón Aceptar. Ahora podemos visualizar que hemos ordenado por fecha, de la más antigua a la más reciente. Si deseamos obtener la fecha más cercana a la fecha actual, es decir, a la fecha de hoy, que es 26 de abril de 2022. Entonces, en la celda F7, insertaremos la función buscar v. Después de seleccionar la celda, clic al icono Fx. Como sabemos, la función buscar v pertenece a la categoría de búsqueda de referencia. Ubicamos a la función y luego doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos. A continuación, ingresaremos los argumentos. En valor buscado, como deseamos obtener la fecha más cercana a la fecha actual, entonces escribimos la función hoy. Abrimos y cerramos paréntesis. Pasamos al siguiente argumento, que es matriz tabla. Aquí debemos ingresar el rango donde buscaremos el valor buscado, que en este caso es el rango de fechas, es decir, el rango desde C2 hasta C21. Seleccionamos el rango o podemos ingresarlo directamente. Pasamos luego al tercer argumento, que es el indicador de columnas. Aquí indicaremos el número de columna en el rango que contiene el valor a devolver. En este caso, es la primera y única columna de la matriz que corresponde a fecha. Como podemos visualizar, la matriz solamente tiene una columna. En este caso, por eso colocamos número 1, porque el valor que deseamos obtener se encuentra en esa única columna. Y en el último argumento, que es rango, debemos especificar si deseamos que devuelva una coincidencia exacta o una coincidencia aproximada. Nosotros deseamos obtener la fecha más próxima a la fecha actual, por eso escribimos el valor verdadero en rango, para una coincidencia aproximada. Después de ingresar los argumentos, clic al botón aceptar. Este es el resultado que nos proporciona la función. Como podemos observar, al hacer una búsqueda aproximada con la función buscar v, obtendremos el valor más cercano, en este caso a la fecha del 26 de abril, y el resultado es el 25, porque dentro de la lista que figura en la fecha de registro, la fecha más cercana a la fecha de hoy es justamente el 25 de abril. Debemos tener presente entonces que las fechas deberán estar ordenadas de manera ascendente, porque la función buscar v así lo requiere cuando se hacen búsquedas aproximadas, y la función buscar v nos devolverá la fecha más cercana anterior a la fecha actual, que en este caso es el 25 de abril del 2022 como resultado. En las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel. ¡Gracias!